Soy María Castro, ahorita como completo, vamos a aprender cómo vamos a consumir nuestra memoria RAM, sí o no, cómo construir aplicaciones web para el escritorio con el equipo. Bueno, soy María Castro, mi identidad en Internet es Black Harpy, estoy en Twitter, tengo ahora mi recodidijo y todas mis redes sociales Black Harpy, si me quieren buscar por ahí. Bien, un poco sobre mí. Actualmente soy desarrolladora full-star en SimpleRot, es una empresa que trabaja en una plataforma de logística y durante mi carrera profesional, aunque he visto muchos, he trabajado con Javascript, hay muchos frameworks, hay muchas modalidades de Javascript. Algunos de los frameworks que he conocido de mayor o menor manera, el primer con que he pensado trabajar en toda mi vida fue JS. De ahí, bueno, con Angular, React, algo de Vue, y en Bakken he trabajado con algo de Node. y en mi tiempo libre he estado justamente a decir aprender desarrollos videojuegos y me he puesto a trabajar sobre, y me he puesto a aprender Pacer. Esto en conjunto, todo esto va a ser usado con Javascript o Tyscript. Y, bueno, podemos decir que, no sé, creo que me gusta Javascript, creo. Entonces, como, bueno, ya les dije que estaba aprendiendo desarrollos videojuegos aquí hace unos meses, y me puse a preguntar, como, oye, ¿cómo yo pudiera, ok, yo hago un poco juego en web, Javascript, ¿cómo yo pudiera distribuirlo, habrá una forma de distribuirlo ejecutable? Para yo mostrárselo, no sé, a mis amigos, en vez de yo tener que estar instalando un servidor web, etc. Y de ahí fue que vine, escuché sobre Electron, y, bueno, decidí investigar y jugar un poco con Electron, y gracias a eso estoy aquí. Bien, ahora bien, ¿qué es Electron? Electron es una librería desarrollada, bueno, mantenida por GitHub, que me permite desarrollar aplicaciones de escritorio hechas con Javascript, HTML y CSS3, ¿ya? Estas aplicaciones son multiplataformas. ¿Qué características tiene Electron? Tiene implementación de funciones nativas, ¿qué quiere decir esto? Puedo implementar menús de mi sistema operativo, notificaciones, y otras cositas más. Herramientas de debugging, ya sea, bueno, unas propias de Electron, tengo también para mandar reportes de errores, puedo usar la consola de Node, perdón, las herramientas de desarrollador de Chrome, para debuggar mi aplicación, y tiene generación de ejecutables. Con esto yo puedo generar ejecutables para distribuir, y también puedo manejar actualizaciones automáticas. Bien, ¿cómo Electron hace posible esto? Él hace posible esto mediante la combinación de Chromium, que es el navegador open source de Google, y más Node.js, y esta combinación de esto hace Node.js, me permite a mí manejar, acceder a los archivos del sistema, bueno, entre otras cositas. Bien, y actualmente, Electron se ha vuelto muy popular, y muchas empresas grandes y pequeñas lo han usado para desarrollar sus aplicaciones, con esta herramienta. Entre estas tenemos, el infame cliente de escritoria de Slack, los que desarrollan, han usado Postman, la aplicación de Postman está hecha en Electron, el cliente de WhatsApp, también está en Electron, y aquí, ¿quiénes usan VSCO para programar? ¿Quiénes les encanta VSCO? VSCO también está hecha en Electron. Bueno, ahora bien, ¿por qué quisiera yo usar Electron? ¿O por qué no quisiera usar yo Electron? Porque la primera cosa que llega a alguien que quiere investigar sobre Electron es que hay muchas menciones online de la cantidad de recursos que consume Electron. Hay mucha gente que hace chistes de Electron, hay mucha gente que odia Electron y cree que está destruyendo la industria del software, porque todos quieren hacer aplicaciones nativas en Electron. y hay gente que hace post sobre cómo Electron es lo peor del mundo, diciendo que es flash para desktop. Hay cosas peores, he visto, como que hay mucho odio así con Electron. y si colocas esto y tenemos que hacer Electron app, como que vas a encontrar cantidad y cantidad de ejemplos, todos con el mismo tema. Bien. ¿A qué voy con esto? Electron, sí, como les decía, es combinación de Chromium y Node. Chromium es base. Claro, Electron, la versión de Chromium que es Electron no es la versión de Chromium que nosotros usamos, como que quita muchas cosas, pero aún así es un navegador y aún no estoy uniendo con Node, que es un entorno de Node. Entonces, sí, es cierto. Quiere decir que mi aplicación va a tener más tamaño, hace más consumo, porque para yo hacer una aplicación tengo que pegar estas otras dos para que ejecute. Entonces, voy a tener tres aplicaciones en una. Pero, bueno, el consumo base de una aplicación Electron se hacen como, bueno, no voy a hablar aquí como que de pruebas de rendimiento, como que mucha información y bastante sobre eso. pero si hace un mola mundo, digamos, la 7HTML es en 7HTML es en Electron, digamos, como que el consumo en RAM son como 80, 100 metros, que es bastante comparado con una aplicación nativa, sí. Pero, no sé, ¿de dónde viene todo esto? O sea, cuando hablamos de Slack, ¿dónde viene todos esos gigas de Slack? Y está Slack, pero también está Visual Studio Code, que a mucha gente le encanta Visual Studio Code, a nadie le parece pesado, o sea, quizá en un momento, pero nadie, o sea, como que es el, los extremos, todo puede llegar y cuando ves comentar en el estudio Code, como me encanta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le digo con esto? Que ninguna de estas dos aplicaciones me da mi, pienso yo, es como que ya mi opinión personal, es como una muestra, o sea, de que sea, no me puede decir si eléctron es malo o eléctron es bueno, ¿ok? de hecho, mucha gente que, como que el más, el peor ejemplo que la gente tiene es Slack, obviamente, si conozco nada más Slack, voy a decir, eléctron es malo, o consume mucho. Entonces, lo que quiero decir es que la mayoría de los, o sea, la mayoría de los problemas de eléctron, claro, desde el cabo de la, ya de por sí, la base, vienen, están relacionados como al funcionamiento de las aplicaciones que desarrollamos. Es decir, si yo tengo una página web y voy a colocar millones de elementos en el DOM, en donde sea va a estar pesado, ¿ok? Y también, o sea, por eso, depende mucho de cómo queramos, del rendimiento que queramos colocar, o sea, cómo manejemos la optimización de nuestra aplicación. ¿Ya? Bien. Ahora bien, después de todo esto, hacer una aplicación de eléctron, bueno, cuando alguien quiera hacer una aplicación nativa, si quieres hacer una aplicación y lanzarla para Windows, para Mac y para Linux, generalmente, tengo que hacer tres versiones de mi aplicación y lanzarla. Con eléctron, yo nada más tengo una sola base en mi aplicación. Hay pequeñas diferencias si voy a usar una plataforma u otra, pero no tengo que hacer tres versiones diferentes. Tengo un solo cóndex y con eso puedo acceder a varias plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir menos tiempo de desarrollo, lo cual es igual que yo tengo la posibilidad de hacer mayor cantidad de releases, de hecho, el equipo que desarrolla VSCO hace actualizaciones cada mes. Claro, eso son, creo que hubo una gran organización en cuanto a los equipos, pero yo creo que eléctron ayudó un poco a sacar actualizaciones cada mes de una aplicación como VSCO, que no es una aplicación pequeña. Entonces, también, tengo una aplicación en JavaScript, que tengo un mejor acceso, con eso, accedo a muchos más recursos. Con esto me refiero a cantidad de herramientas, porque todos, muchos, JavaScript, creo que es el ejemplo de decirlo, todos usan JavaScript, también más cantidad, o menos, si tengo yo una empresa, es mucho más fácil contratar desarrolladores de JavaScript a uno, no sé, a uno que use Qt o Java por cierto, gracias a mi jefe, que es el de llevar a tu jefe a tu charla, porque te ayuda en tu computadora, así que, gracias a ustedes. Y bueno, al final, todo se resume que estás dispuesto a sacrificar. Y ahí depende mucho de tu tipo de proyecto. ¿Qué clientes, o sea, qué tipo de clientes va a, a qué tipo de clientes vas a ofrecer tu aplicación? Ellos pueden gastar en RAM. ¿Qué tiempo tienes tu desarrollo? ¿Qué recursos tienes de desarrollo? Entonces, de ahí tú, es como un trato, ¿qué puedes tomar o no? Y ahí, pero decir que es malo, pues bueno, más que todo, yo lo veo como un reflejo de cómo está el estado actual de desarrollo de aplicaciones nativas. El hecho de que más empresas están sumando a usar eléctrico, quizás, no tiene que ser, o sea, eso quiere decir que también la practicalidad de desarrollo es muy importante. además del rendimiento de una aplicación. Porque al final todos estamos, o sea, todos trabajamos en una clase de negocio y cuando es un negocio hay que manejar tiempos, hay que manejar recursos y bueno, ahí tienes que estudiar qué está dispuesto a hacer que se tome. Bueno, ahora ven, si todavía siguen conmigo después de esto y quieren saber un poco más de esto, bueno, vamos a ver un poco cómo es la arquitectura de una aplicación eléctrica. Una aplicación de eléctrica tiene dos procesos que funcionan concurrentemente, el proceso main y el proceso render. El proceso main principal es el que maneja las ventanas de nuestra página web. él ya es el que coloca mi ventanita donde yo voy a mostrar mi contenido y es la que las administra. Él puede matar ventanas, crear ventanas, etc. Es el que tiene el acceso a las APIs nativas de nuestro sistema operativo. Digamos que es el que llama a las notificaciones, el que configura el menú. Generalmente la filosofía de eléctrico es que usa funcionalidades que estén en todas las plataformas. Esto quiere decir que si quiero hacer una notificación, nada más escribo la notificación, o sea, hago un mismo código para lanzar una notificación y eso me funciona. O sea, no tengo que hacer muchos cambios para que funcione en Mac, ni en Windows, ni en Linux. Y una aplicación de eléctrica no solo tiene un proceso main, solo hay un proceso principal que es el que maneja todo. Ese es el proceso main. El renderer es el que muestra el contenido de nuestra página web. Es el que tiene acceso a las API del DOM y al navegador. Entonces, me refiero a nuestra página web, ya sea un HTML sencillo, un HTML, un framework con React o Google, lo que sea. Y puede haber más de un proceso renderer por aplicación. Si yo puedo tener varias páginas web y el mail, él va colocando, o sea, va sacando las ventanas dependiendo de cuántos procesos renderer quiera yo colocar. Y son independientes entre sí. Siguen la arquitectura de Chrome, de Chrome, que tienes una ventana de navegador y una pestaña, pero si la pestaña se cae, tú sabes que las otras pestañas siguen funcionando. Entonces, en este caso es lo mismo. Si hay un proceso renderer que se cae, los otros van a seguir funcionando sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Esto es una muestra más o menos de los módulos que tienen acceso a los dos procesos. Hay unos módulos que son exclusivos, por ejemplo, del mail está más que todo módulos que tienen que ver con funciones nativas, ventanas, diálogos, menús, etc. En cambio, está lo del renderer que tienen más que ver con procesos con navegadores. Con navegadores, queridos. Y hay procesos que están, que comparten los dos, perdón, hay módulos que comparten los dos procesos. ¿Ok? Que tienen más que ver con mi entorno de programación, con mi entorno completo. Hay veces que varía el entorno, que responde errores, etc. Todo eso es decir, la API de Electron está muy bien explicado todo eso. Y entre todo esto está el entorno de Node. O sea, yo puedo llamar funciones de Node desde mi proceso renderer. Generalmente cuando estás en una página web tú no puedes no puedes acceder al sistema de archivos, no puedes hacer esas funciones que hacen Node. ¿Para qué? ¿Cómo empezamos a hacer una aplicación de Electron? Primero, bueno, aquí dice NPM, es Node. Tenemos que tener Node instalado, obviamente. Y, bueno, aquí la instalación recomendada, yo la documentación también puedo instalar por, si quieres una plataforma específica, Linux, Windows, etc. O una arquitectura específica. Está la instalación recomendada, que es guardarla como una dependencia de desarrollo y la instalación global. De resto, yo tengo que colocar en el enlace, yo tengo que decir a Electron dónde está mi proceso main. En este caso, en el package.json, tengo que colocar la propiedad main, el archivo que tenga el nombre, o sea, el código fuente, el archivo fuente de mi proceso main. generalmente por defecto es el main.json. Después vamos a ver cómo, qué es lo que tiene. Bueno, en este momento. Y, este sería un ejemplo de cómo es un archivo, todo bien, se ve bien, o sea, cómo se ve, cómo es un archivo, o sea, un script main.json. Súper sencillo. Básicamente, yo necesito dos modos, o sea, necesito dos instancias. Está la, está el app, que es el que me monitorea el ciclo de mi aplicación, ahí yo puedo ligar eventos. Y el browser window, que es el que me muestra la página. Entonces, lo que yo hago en el proceso de ley es crear mi ventana, que puedo colocarla en un tamaño específico, y decirle que abra un URL, eso puede ser, no sé, puede ser un URL remoto, en este caso, bueno, es un archivo, index.html, bueno, sus opciones, y lo asocio al evento a redes. Hay varios tipos de eventos de la aplicación. Puedo asociar eventos cuando cierra la aplicación, en este caso, es cuando está lista eléctron para cargar. ¿Qué me dice? Bueno, crear mi ventana. Y ya. Esto es como que lo más simple de un proceso main. Ahora bien, ¿cómo sería mi página web? miindex.html. Esto es una página web, no tiene nada de extraño, no hay que hacer nada de extraño para eléctron. De hecho, aquí tengo, bueno, puedo colocar script de JavaScript. Si estoy usando un framework, ya sé que tengo que colocar, tengo que colocar el bond de mi, de mi, lo que me genera mi, mi script compilado. Bueno, el cuerpo, lo que sea. Es que no es nada del otro modo. Ahora bien, como yo, si yo quiero realizar acciones en el sistema operativo, yo no puedo decirle a mi página web, oye, ábrame este menú o lanzame este mensaje al sistema operativo. Porque el proceso render no tiene comunicación con las apps del sistema operativo. Para eso, tengo que comunicarle al proceso main que envíe mensajes, o sea, que ejecuta una función, etc. Eso lo hago por envío de mensajes. Es decir, bueno, cada render, como cada render independiente, tampoco pueden comunicarse entre esos. Mi única opción es ir al proceso main y ahí el main, bueno, veo si mando una opción de, o sea, llamo a algún API del sistema operativo o veo si mando mensajes de vuelta al render. Ahora bien, hay unos cuantos módulos cada proceso tiene sus módulos para envío de mensajes. En el main tenemos el IPC main y el renderer tenemos dos, el renderer, el IPC main renderer y el remote. O sea, el IPC main y el IPC renderer ellos mandan eventos y escuchan eventos que vienen de cada, o sea, del otro, de su contraparte. Y está este remote que él puede llamar directamente, es una forma de llamar directamente a funciones del main sin estar comunicando las primeras. o sea, bueno. Después, ahora esto, lo tenemos esto y entonces, ¿cómo hacemos la distribución de nuestra aplicación? La desarrollamos. Bueno, en la documentación de Electron hay instrucciones muy detalladas sobre cómo distribuir mi aplicación, que básicamente incluye descargarse los binarios de Electron con una tarjeta, con ver un archivo, trasladar mi archivo, mi código a una ubicación en esa tarjeta. Y de ahí ejecutar un, o sea, hay un, todos los binarios de Electron tienen un ejecutable, o sea, por ejemplo, en Windows 1.s. Entonces lo corro y él ya va a tomar mis archivos fuentes de su ubicación. O sea, y bueno, entonces, ahí, cuando tengo mis archivos fuentes, puedo empaquetarlo en un archivo punto, hacer, como forma de encapsular mi código fuente para que no sea visible. A lo que voy a distribuir mi aplicación. Pero esto también, como que tiene unos detalles dependiendo del sistema operativo, es, pero lo genial es que hay paquetes de NPM que hacen esos trabajos por nosotros y no tenemos que ir a preocuparnos por eso, por esos detalles. Ahora, ¿y qué herramientas adicionales? Realmente, Electron no lo he usado solo. ¿Qué herramientas adicionales? Esta es una de las cuantas, y vean, un montón. Hay varios para crear instaladores, están, en el que os falta yo, Electron Builder, que es la que he ocupado, Electron Ford. Herramientas de debugging, hay una herramienta de debugging de Electron que se llama Deftron. También, en Electron puedo instalar, si yo, en una aplicación con mi navegador estoy usando alguna extensión de Chrome específica, por ejemplo, React Tools o para Redox, etcétera, puedo instalarlo con este paquete. Y, bueno, herramientas de testing, de testing, Spectron, para testear las aplicaciones de Electron, Spectron Moxer, si estoy usando Moxer, quiero testear mi aplicación de Electron Moxer, y, wow, son muchas más. Y ahora, digamos que con esto, digamos que tienen una introducción más o menos de cómo funciona la aplicación de Electron. Y lo que estaba esperando bastante era yo poder mostrar la demo que tenía para ustedes. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Tengo un cliente. Este fue un proyecto de React para una prueba de trabajo y que era, es un cliente para una API pública de Pokémon. La aplicación se llama pokeapi.co, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ver si el internet me apaña. Digamos que, o sea, tiene información. Yo aquí hice una lista, ¿tiene una lista de los Pokémon? Aquí va llamando al API público. Y, bueno, si quiero ver algún Pokémon, le doy click. Nos esperamos a ver si no se ha caído el API. Bien. Y, bueno, aquí tengo la información del Pokémon, sus estados, sus fotos, etc. Entonces, yo con Electron hice una pequeña funcionalidad extra. Por ejemplo, si quiero ver su artículo en Bulbapedia, que la Wikipedia de los Pokémon, todo esto está corriendo en una aplicación. Esto no está en el navegador. También implementé una función de colocar favoritos. Y, bueno, me marco y favoritos. Esto lo guardo en un archivo local en mi carpeta de usuario. ¿Qué quiere decir esto? la idea es tener esto en... lo coloqué aquí en... como un acceso directo. Y, bueno, esa es la... es súper sencilla. Ahora bien, lo que quiero mostrarles en esta parte... Para esto estoy haciendo comunicación. Estoy mandando mensajes entre el proceso Renderer y el Mail. Y el Mail que se está encargando de llamar a las funciones de Node para guardar mi favorito. Claro, no le voy a mostrar todo. Ah, esta aplicación está hecha con React y React y React. ¿Ya? Bien. Eh... No sé si se... Me hace más espacio aquí. ¿Cómo? Creo que... ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Eh... Ah. Ok. Aquí tengo mi archivo... Este es mi... mi main.js. Estas son funciones de... Estas son las funciones que llaman... Ah, no. También hice una función de caché en caso de que el internet no funcionara. Entonces, guardar... Guardar un archivo en los registros que vaya cargando. Entonces, bueno, aquí tengo mis eventos. Este es el que me interesa. Es básicamente, bueno, crear mi... mi ventaja. Estas son unas cosas extras. Pues un poco... Ah. Y... Ajá. Aquí tengo mis funciones... O sea, mis listeners del mail. Entonces, tengo varios. Normalmente, cuando carga la aplicación hay un listener... O sea, hay alguien en el renderer. Mando el proceso para yo cargar... Perdón, la acción para yo cargar mis favoritos si es que tengo alguno guardado. Pero bueno, vamos a ver el de favoritos. Ah. Bueno, como estoy usando Redox, yo tengo una acción que me abren mis favoritos. Que es aquí. Yo hice un servicio llamado IPC Service que es el que se va a encargar de mandar los mensajes. O sea, aquí tengo mi... Bueno, mi acción... de guardar favoritos. Esto es lo que va a mandar es... Ah, bueno, lo que hace... Para guardar el archivo de favoritos guardo todo el contenido. Lo que tengo en mi... En el estado de mi aplicación, en el estado de mi aplicación, tengo una lista de favoritos. Entonces, bueno, estoy mandando... Aquí, aquí es el service. Aquí estoy mandando el contenido que voy a guardar. Lo mando junto al mensaje que es el que va a recibir. Aquí estoy mandando el mensaje. Mandar 6 favors con este key. Entonces, bueno, el mail va a escuchar este mensaje y viene acá. No es todo bueno, espero que todos me sigan. Y, bueno, tengo un servicio de almacenado que es el que me guarda en el archivo. Es una función de Node específica. Y, bueno, aquí tengo que usar Electron para poder usar estas funciones de Node. Y, al final, claro, esto es una promesa cuando guarda me devuelve la respuesta. Y si tengo la respuesta, aquí tengo mi función de notificación que es el que llama, bueno, me dice mi texto y la muestra en mi sistema operativo. Ahora bien, esta presentación está en Linux porque en Windows parece que había un bug con las notificaciones. No sé si la versión de Electron a 1.8.3 salió creo que ayer o antes de ayer. No sé si la arreglaron. Pero, eso fue lo genial, que, bueno, no había un cable HDMI para conectar mi equipo y pude, o sea, si alguien hubiera estado con una mano, yo sé que ya iba a funcionar ahí porque podía descargar mi aplicación, lo podía usar a mi repo, generar mi BIM, y no iba a tener problema. Y bueno, o sea, que hay otras cosas más, eso es como que lo hace, ¿no? Esta es una aplicación, la aplicación es un poco, un poco grande. Ah, y para generar mi, mi, mi distribución, estoy usando Electron Builder. El Electron Builder tiene, aquí, o sea, me gusta Electron Builder porque tú puedes colocar las opciones que quieres de tu distribución las colocas en tu package.js. Estaba con Electron Packager, creo que tienes que usar, tienes que hacerlo con scripts de NPM, y eso. En cambio aquí, bueno, tienes muchas opciones, que sí, para los iconos, si quiero, qué tipo de aplicación quiero, entonces, eso es que, claro, en mi, en mi laptop tenía el, el ejecutable, pero, básicamente, o sea, como ya tengo todo configurado, esto funciona, digo, NPM, NPM, this, este es un script que yo hice, o sea, que puse para el mismo, para el mismo que yo hice. Ah, no, 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 Y, bueno, él solito, él va generando, o sea, él va empaquetando el código fuente en punto Aza, él está, creo, está asociando los iconos, que es que tiene iconos, que creo que para el mismo no lo puede configurar, pero, ahí va. Y, ya después de esto, yo puedo, ya distribuir mi aplicación, y debería funcionar, en cualquier otra computadora, con este sistema operativo. Eso sí, para, o sea, si quiero generar un, una, una aplicación, para la versión de Mac, o la de Windows, como que tengo que usar una computadora, o sea, esa misma, tengo que generarla desde ese mismo sistema operativo. Pero ese es mucho, más diferente a tener yo que, mantener un código en tres computadoras diferentes. Y, y nada de eso, que antes como que quería mostrarles más, pero, como que, bueno, por el tiempo, y, y que no, no estoy usando mi computadora, de nuevo, gracias a mí. Y, y nada, ah, perdón, ahora bien. esos son enlaces interesantes, o sea, páginas oficiales de Electron, o Sam Electron, que es un repositor de GitHub, con, un montón de recursos, para aprender, hay tutoriales, hay herramientas, bien, Electron Logs, es un blog, donde he encontrado unos tutoriales, para hacer las cosas, y, bueno, ahí tengo mi repo, de, de la, de la demo, de la demo, de la API, eh, bueno, cuando, les voy a mandar este, el enlace a las diapositivas, para que la puedan ver. Y, no, eso es todo, muchas gracias. Gracias.